Cuando tú te hayas ido, me envolverán las ondas, cuando tú te hayas y las toco yo. ¿Qué días tan bellos pasaba con ella porque yo le he amado con toda ternura? Por ella lloré, por ella lloré. Genuamente pone en tu balcón florito la nota más romántica de esta tarde de lluvia. Voy a hilar mi nostalgia del sol que se ha dormido en la seda fragante de tu mente, la rubia. Desde el paisaje antiguo, si es una hermana que sañó el camino. Como una bendición para mi pena.